¿Qué nos espera en el 2026? La realidad virtual. Una televisión metida en el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Es una especie de teletransportación a través de imágenes digitales a la realidad que se está transmitiendo en ese momento. No me extrañaría que en el 2026 los periodistas pudiéramos estar en la cancha al lado de los jugadores y el público también porque el metaverso ya es una realidad ya lo vemos en los juegos digitales y lo vemos en muchas otras actividades. Pero el gol sigue siendo el mismo. El de Pelé sigue siendo exactamente igual al de Di María en formas y en condiciones distintas. Cambia el carro, cambia la carretera, cambia la velocidad, pero no la mercancía. Ni cambiamos nosotros los conductores, pero tenemos que cambiar. Antes manejábamos fácil un Ford 52, hoy tenemos que manejar un Ferrari, un Porsche, un carro de altísima tecnología. Alguna vez le pregunté a Yamid Amad, con él tuve el privilegio de trabajar 28 años, le pregunté cuál era la misión de un periodista y él me decía que el periodista tenía que interpretar la realidad porque había nacido para contarla. Antes era suficiente transmitir esa realidad, dar la noticia, pero hoy con las redes sociales la noticia está dada mucho antes de que el mismo periodista la descubra y es donde nosotros tenemos que empezar a interpretar la realidad. Las redes sociales han cambiado el periodismo. Algunos dicen que quien tiene una red social y vuelve viral una información o un contenido está actuando como periodista porque está transmitiendo una realidad. Entonces nosotros hoy en día tenemos que marcar una diferencia porque la gente hace de periodista. Cualquiera agarra un celular, transmite un accidente, transmite un acontecimiento, recoge las palabras de alguien importante y se vuelve de cierta manera periodista. Pero el periodista tiene que ir mucho más allá, tiene responsabilidades diferentes, tiene compromisos diferentes y tiene que tener objetivos diferentes. Por eso tenemos que ser muy claros en esa responsabilidad que tenemos ante la sociedad. Hoy uno oye en los medios y creo que ustedes lo han escuchado y son testigos. La gente dice, no, es que una fuente me dijo, es que leí, vi en redes sociales, escuché de alguien tal cosa y se transmite como si fuera la gran información. Antes se decía y se creía, hoy se dice, se combate y la afirmación hay que demostrarla porque todo el mundo cree tener la razón en lo que dice. Las cosas no se miran como son, sino que las miro como yo creo que son. Y convencer a esa audiencia, llegarle a esa audiencia, es absolutamente difícil. Las redes han cambiado radicalmente el oficio, pero el periodismo sigue teniendo una esencia que es fundamental. Ignacio Ramonet, un periodista español, decía, hoy un equipo de fútbol no tiene casi nada que ver con el deporte, tiene todo que ver con la comunicación y se vuelve la comunicación como el elemento fundamental, pero la comunicación va ligada al negocio y a la actividad comercial que ha cambiado completamente el tema que nos ocupa. Hoy no es suficiente la noticia, les repito, la noticia muchas veces está antes de que se dé, de que se haga realidad. A Fidel Castro lo mataron 10 veces antes de morir. Las redes sociales tienen la gran ventaja de anticipar las cosas, así no sean reales, así no sean verdad. Lo viral se está imponiendo lastimosamente. Hoy lo viral, por insignificante que sea, se ha vuelto trascendental. Es más atractivo lo banal que lo importante y es mejor lo urgente que lo trascendente. Y eso cambia completamente el orden de los factores. Hoy las fuentes son múltiples. La posibilidad de abordar la información es infinita. Tenemos la Internet donde podemos conseguir absolutamente cualquier información al instante, a través de Google, a través de Wikipedia, a través de cualquier buscador. El tema es que ¿quién valida que esa información es cierta? Los periodistas. La gran ventaja del periodismo sobre las redes sociales, sobre la viralidad, sobre la información callejera, sobre los temas del momento que se pueden transmitir a través de cualquier plataforma, es la validación, validación, la confirmación y es ahí donde el periodista adquiere un valor superlativo. Uno se encuentra que muchas veces el usuario, la persona común y corriente sabe mucho más que uno en determinados temas porque son pasionales, son obsesivos y están totalmente enterados. Y el periodismo tiene que tener esa conciencia de que el interlocutor, de que el oyente, de que el destinatario está muchísimas veces más enterado que uno. Por eso tiene uno que ser muy fiel, muy real y no dejar que la virtualidad, no dejar que las redes sociales, no dejar que la opinión callejera cambie las cosas. Quiero que veamos unas imágenes. Ustedes recuerdan que hubo un hecho de violencia en Querétaro hace aproximadamente un año donde se informó que habían muerto 27 personas y el hecho se hizo viral en un partido de fútbol donde por una determinación la gente invadió la cancha y empezaron agresiones y violencia infinita. La primera información oficial habló de que hay 14 lesionados, dos de gravedad y ningún muerto y empezaron a aparecer noticias en diferentes medios. El fútbol mexicano está ocultando la muerte en Querétaro por conveniencia. No hay muertos tras riña entre aficionados. Decía Enrique Alfaro que era el corregidor de la población pero la gente insistía. Tragedia en el fútbol mexicano mueren 17 personas y seguían insistiendo. Sigamos viendo las imágenes. Violencia en el fútbol casi 20 muertos hinchas que asesinaron hinchas que asistieron al partido Atlas Querétaro dice que sí hubo muertos y seguían los medios de comunicación imágenes sensibles varios muertos según prensa mexicana y aparecen imágenes publicó una porque son sensibles de gente sin ropa tirada en el piso a quienes señalaban como muertos se registran al menos 17 muertos y como ven son periódicos importantes mexicanos y seguía la información yo puse un trino donde decía que había 22 personas heridas miren lo que me pasó por qué esconden los muertos de Querétaro por qué la prensa se presta esta impunidad y seguimos allí no para eso ni para eso sirve este pendejo bueno lean ustedes que es que aquí la tengo en diagonal sigamos viendo opiniones en twitter este remedio de periodista omitiendo los muertos que sujeto tan pusilánime y tan cafre soy pusilánime soy cafre soy pendejo soy absolutamente todo muertos hubo más de 10 por qué no lo informa como periodista que debe saber eso y más es su oficio no entiendo es su oficio debe saber más no entiendo sigamos César por favor cuáles 22 heridos son muertos los lincharon desnudaban y ultrajaban los cuerpos sin vida informe no desinforme en fin señores por favor leanme allá si son tan amables a ver este Will se supone que ustedes trabajan con el mismo medio pero como siempre por la forma en expresar la información se conoce quien tiene más de 40 años vendiendo humo y de acomodado bueno triste la masacre dijo Diego Rueda en el estadio La Corregidora de México pelea entre hinchas de Querétaro y Atlas dejó 17 muertos ¿qué pasa con esto? ¿cuál es la noticia que hoy le interesa a la gente? es la noticia sensacionalista la que venda la escandalosa donde haya muertos si hubiera heridos la noticia no tiene trascendencia les quiero decir que recibí más o menos 300 opiniones donde me masacraban porque dije la verdad porque no me dejé llevar por el sensacionalismo y por lo que dice la prensa hoy hay un peligro enorme y es que la gente y nosotros los periodistas leemos algo y de inmediato lo reproducimos no lo confirmamos y esa es la gran diferencia que siempre marcará un antes y un después en el periodista independiente de que el gol le hubiera hecho Pelé en el 58 y el del 2026 lo haga James Rodríguez eso no tendrá nada que ver independiente de que la tecnología te dé más armas y te dé más posibilidades lamentablemente ahí es donde está la clave y la gran diferencia entre quien es periodista tiene experiencia y trayectoria y es responsable y de quien quiere ser periodista a través de las plataformas mediáticas de las redes sociales o simplemente de una opinión copiada sin confirmar el tema de la información es bien complejo desde que la información se volvió importante el periodismo empezó a tener visos de negocio y desde que las redes sociales aparecieron cualquiera pudo montar una noticia hoy en día es popular lo malo hoy es fácil hablar mal de la gente el doctor Guzmán hablaba de la calumnia y de la injuria hoy hablar mal desprestigiar las personas es rentable hoy decimos no es que en la dimayor no hay sino corruptos es que en la federación no hay sino corruptos y puede haberlos es que el arbitraje colombiano es malo está comprado es que Ramón Yesurún es un ladrón es que en la FIFA todos son bandidos cuadraron el campeonato del mundo lo tenía que ganar Argentina porque estaba completamente comprado y ese tipo de afirmaciones dan más me gustas y más lives está totalmente comprobado entonces la gente está en una carrera por eso porque las redes sociales nos han llevado allá hace poco cuando la selección Colombia jugó la eliminatoria yo escuchaba en televisión a una muchachita que llevaba dos años de periodismo y no lo digo por género porque no tiene nada que ver con género pudo haber sido un muchachito también pero la muchachita le decía a los compañeros de debate no es que Reinaldo Rueda está equivocado es que Reinaldo Rueda se equivocó sacando a fulanito y metiendo a peranito por Dios con que autoridad un periodista cualquiera que sea con dos años de experiencia puede hacer una afirmación de ese tipo pues las hacen sin desparpajo con la tranquilidad del caso y sintiendo una autoridad que a lo mejor no tienen Manuel Vázquez Montalbán que escribió un libro muy importante de fútbol decía la globalización es una palabra grandiosa que se ha comido las pequeñas cosas los pequeños lugares los detalles las tradiciones la cultura más cercana por eso en el periodismo no solo es clave la búsqueda de la verdad hoy es más difícil que antes hay una contradicción antes conseguir una noticia era imposible había que llamar de larga distancia conseguir la fuente era carísimo llamar de larga distancia y era muy complicado conseguir la noticia pero se conseguían las noticias y eran creíbles hoy es muy fácil hoy toda la información del universo porque no es ni siquiera del mundo del universo está a la mano en un computador o en un teléfono pero es mucho más difícil llegar a la verdad y conseguir la noticia verdadera además a través de las redes hay un montón de bodegas que desinforman y degeneran la realidad sucede en la política esta semana pasada puse en mis redes un video político un video donde hacía una referencia de el odio que sentían los ministros con las cosas que tenían que manejar obviamente que el trino tenía un contenido altamente político y iba en contra de lo que está haciendo el gobierno lo puse un día el martes a las 7.30 de la mañana a las 7.40 tenía 600 respuestas vaciándome parecidas a las que vieron ustedes 600 respuestas todas sistemáticas todas seguidas no había una sola persona que decía oye César bien estoy contigo nadie 600 personas de manera continua a partir de los 10 minutos ya empezaron a aparecer otra serie de manifestaciones y de opiniones y la gente me cayó con todo la gente entre comillas al final el trino se hizo viral y un montón de gente que respaldó la opinión pero simplemente es una constancia de que la información se manipula de que la viralidad se manipula la viralidad se construye lo popular lo que es aplaudido se construye y ese tema es delicado y es muy peligroso la semana pasada Javier Hernández en la transmisión del partido Colombia-Brasil Colombia jugó mejor que Brasil y Brasil llegó dos veces en tiros libres no llegaba sobre el final del primer tiempo la estrella de Brasil Andrei había pasado completamente desapercibido y en un tiro libre Javier dijo es que Andrei no se ha visto no lo hemos visto no ha jugado está completamente perdido cobran el tiro libre gol de Andrei le cayeron con todo y estaba diciendo la verdad estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo en el partido pero lo masacraron le dijeron absolutamente todo que Rafisal que lo uno que lo otro que aquello lo liquidaron entonces hoy el periodismo ustedes los que son periodistas los que quieren ser periodistas tienen la obligación de buscar de confirmar de defender de morir por la verdad no hay la menor duda pero nos enfrentamos a otro problema hoy no hay una verdad hoy existe tu verdad mi verdad y la verdad entonces que hacemos ahí entramos en un dilema complejo por eso la responsabilidad el conocimiento la experiencia son fundamentales en el momento de hacer las cosas no es el entorno el que nos gobierna para cambiarnos a nosotros mismos tiene que ser al revés somos nosotros los que debemos dominar nuestro ser para poder cambiar el entorno y ahí está la clave del negocio hoy en día el periodismo de la información el periodismo de la noticia el periodismo de la opinión están expuestos a demasiados riesgos al riesgo de las bodegas al riesgo de la opinión sesgada a los riesgos que acabamos de presentar por eso contar historias la crónica adquieren un valor superlativo esta tarde los invito a la conferencia de este Will Quesada es ya ya pasó esta mañana no puede ser bueno me la manda no la vi es que lo ponen muy temprano Fiverr lo ponen demasiado temprano hay que preparar el pulso telonero no mire este Will Quesada es el mejor cronista deportivo que existe en Colombia y uno de los mejores que ha existido en todos los tiempos orgullosos nosotros que podemos compartir y de partir con él y tener no solo su conocimiento sino su pluma mágica pero también su privilegiada memoria porque es que la crónica y las historias se sustentan a través de la precisión en ese tipo de cosas a través de los datos y por eso la verdad es que nos tenemos que sentir muy orgullosos de poder compartir con este Will que le siga aportando al periodismo colombiano el conocimiento y lo que sabe y la magia para poder escribir ese tipo de cosas la crónica contar historias ir a los detalles a los rincones a lo pequeño a lo romántico a lo sensible es lo que hoy marca diferencia y para eso hay que tener talento hay que tener experiencia y hay que tener certeza el presidente Petro dijo ayer la primera línea no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar yo le pregunto a un periodista cómo tiene que afrontar esa noticia la tiene que comentar si está de acuerdo con el presidente es progresista si no está de acuerdo con el presidente es antiprogresista y antigobiernista estamos en una encrucijada estamos en una trinchera donde hay balas de la derecha y balas de la izquierda y el periodismo cada vez está más expuesto y más en riesgo el periodismo cada vez va a querer ser más censurado por el poder por los que mandan por los que están arriba por eso tenemos la enorme responsabilidad de defenderlo y de protegerlo de los inescrupulosos de los bandidos y de los que atentan contra la verdad y de los que están